En su nombre, en su nombre las rochas Que a tu lado va Cristo La economía dice que tú estás destruido Dile mentira, Cristo va con ti La economía dice que tú estás destruido Todo el sistema dice que tú estás destruido La economía dice que tú estás destruido Todo el sistema dice que tú estás destruido No está destruir, no está destruir Economía dice que no está destruir Como sistema dice que no está destruir Efectiva, economía está destruir Efectiva, economía está destruir